La carrera de hoy ha sido sencilla, tenía una subida y una bajada. La subida era unos 12 kilómetros con unos 1.500 desnivel positivo y una bajada que se ha hecho larga de 20 kilómetros prácticamente con 2.100 negativos. 20 kilómetros bajando, vaya. La verdad es que la etapa de hoy no ha sido de las más bonitas, menos el tramo final que sí que ha sido precioso. Y bueno, pues como más o menos un poco lo de ayer, la subida nos ha costado, me ha costado a mí sobre todo. Ha ido un poquito lenta, la gente ha pasado, ha dejado que se fueran. Y luego en la bajada, como se nos da un poquito mejor, hemos ido adelantando gente. Ha sido una subida mantenida, encontramos de sendero y la verdad es que no era lo más bonito. Porque pasamos por asfalto, por pueblos, pero tenemos las montañas a los lados. Como decía Imanol, veías montañas por todos lados pero no subías a ninguna. Y la bajada ha sido una bajada de pista y de sendero bastante larga. Al final, la segunda mitad de la bajada, las piernas han notado mucho. Y bueno, hemos ido remontando, hemos adelantado a los que ayer nos ganaron por delante nuestra. Y nos sacaron 5 o 6 minutos, ¿no? Y al final les hemos metido también hoy 7 o 8 minutos a meta, por lo cual recuperamos un poco lo de ayer. Bueno, seguimos en nuestra línea. Bueno, en definitiva estamos, si veis la clasificación general, pues están los 4 equipos mixtos que son más fuertes. Pero están un puntito solo por encima de nosotros. Nosotros esperábamos a ver si alguno pinchaba o si nosotros podemos notarlo. Y la verdad es que yo particularmente me voy encontrando mejor con el paso de los días y veo que el ritmo que ellos llevan es solo un puntito por encima del... La diferencia es que ahora mismo lo que están haciendo es subir mejor. Yo subo muy lenta, no me encuentro bien la subida, no encuentro nada cómodo. Los isquios me molestan un poco, pero en la bajada no solamente bajamos igual que a otras parejas, sino que ayer por ejemplo hicimos uno de los mejores tiempos de carrera. Pero claro, la subida se nos va bastante, entonces es la diferencia que luego nos sacan a meta. Pero bueno, contentos porque día a día pues nos mantenemos. Yo el segundo día no veía ni que pudiera acabar con las sensaciones que tenía. Entonces ahora las sensaciones ya casi son de cansancio de carrera tras carrera, pero ya no es un poco ni los dolores que tenía ni nada. Entonces aguantar, nos quedan dos etapas. Lo que queremos sobre todo es acabar y mantener al menos un poco la posición en la que estamos. La verdad es que ahora es cuando podemos decir que se disfruta la transalpine porque bueno, encuentras tu ritmo, encuentras tu forma de correr, la adaptas a la orografía del terreno y a partir de ahí pues cada uno en su sitio. Es una experiencia. Sí, es un poco más fácil, déjamos con hol Ideas. Muchas gracias a las botas un resultado en el primero te doy bikes. Ya estáis, gente gracias ya estáis. Heimos mucho dinero. Los contenidos son importantes de la